qué tal mis patroncitos y patroncitas super bueno hoy les dejo un tutorial de reflexología podal cómo están mis patroncitos y patroncitas super bueno yo después del baño lo que hago es hacerme también masajes sobre todo en los pies porque bueno hice curso de maestra reiki hice el curso de yoga y muchos otros cursos más y entre esos cursos también hice reflexología podal entonces ahora con el tema de la cuarentena y la pandemia y todo eso y más en nuestro país que está complicado con respecto a poder acudir a una estética a un lugar a un spa lo que sea entonces les voy a enseñar como bueno me hago los masajes en los pies teniendo en cuenta el mapa de la reflexología podal y si bien lo voy a hacer digamos rápido para que no se alargue el vídeo cuando lo corto yo me voy haciendo los masajes ustedes también deberían hacerlo pero antes le quería comentar que esto es cuando uno digamos se recomienda hacerlo cuando por ejemplo tenés gases dolor de cabeza etcétera o sea no enfermedades muy preocupantes digamos no si ya cuando es una enfermedad crónica o lo que sea se recomienda no hacer digamos este tipo de masajes porque quizás perjudicaría entonces tenemos los órganos vitales y en donde masajemos en los pies va a mejorar supuestamente su funcionamiento y todo eso tanto de huesos como de músculos también por ejemplo voy a indicar donde se posicionan las vértebras donde empiezan donde terminan y ustedes siempre hacen masajes aunque no estén digamos no es fácil hacer los masajes yo pensé en su momento cuando hice el curso que iba a ser fácil y no no era nada fácil primero no me gustaba el pie de la chica que habían puesto no sé si lo hicieron a propósito no pero era un pie asqueroso porque estaba la chica decía que andaba en moto o lo que sea y en moto y media mar y macho y todo así la pie hecho pelota lo tengo entonces agarrar un pie ya es medio asqueroso y agarrar un pie hecho pelota es doblemente asqueroso entonces igual yo quise hacer el curso para siempre saber de todo y porque yo me hago auto reiki auto masajes tengo que tener algún tipo más de conocimiento de lo que puedo encontrar en google o en youtube a lo que sea entonces yo les voy a dar lo que yo me enseñaron pero básico no también no no era un curso muy muy largo y más eran los días se gastaban en solamente hacer todo casi siempre repetitivo digamos limpieza de pies desinfección a full sobre todo porque si van gente con hongos no los agarren pero si van con lastimaduras como esta chica también la verdad es que es feo porque hay que ponerle alcohol hay que cerrar las heridas y la verdad no se deberían presentar así pero ante un un spa no sé qué pretende pero bueno hay gente para todo y bueno son pasos repetitivos que se dieron en el curso entonces te enseñan lo básico pero te queda en la memoria en donde están digamos el mapa digamos no lo necesitas ver en donde está el corazón en donde están los riñones en donde están los pulmones en donde está la intetina ureza etc entonces después hay que por aparte desinfectarlo hay que ponerle determinado cremas y después aceites y bueno y bueno dependiendo porque si es un pie frío si es un pie caliente y todo eso así que bueno les voy a les voy a dar más o menos lo básico que aprendí que aprendí y bueno ya les digo con los pies con los pies no no es una joda todo eso no y yo pensaba que era fácil y no es fácil y obviamente si agarras un pie es un pie es un pie jodido donde tiene sobre sobre talón digamos con una dureza total obviamente esa parte igual de durezas lo tienen que tratar una peluquera lo que sea o sea no eso no lo trata el el que es digamos encargado de hacer los masajes para aplicando reflexología podal entonces esa parte no o sea se le aplican las cremas pero a nivel de desinfección a nivel de hidratación o aceites a nivel de darle calor al cuerpo porque una vez que se le da calor a los pies el cuerpo también rejuvenece se pone mejor etc bueno entonces al tener un pie complicado algunas se presentan así o algunos entonces es como que ahí demandan más para el masajista más fuerza entonces ya no lo haces con este dedo por ejemplo yo utilizo este dedo para para mis pies pero si necesitas es más fuerza y bueno el dedo pulgar tiene más fuerza así que bueno es difícil pero por eso mismo les digo que se lo hagan suavecito de manera que después no tenga contraindicaciones porque les duela el pie eso no cuando ya empieza a doler el pie un poquito déjenlo no se haga más masaje así que les digo porque a mí aunque yo lo hago suave me empieza a doler sobre todo en la parte cuando toco la columna vertebral y está y ahí es como que yo lo dejo porque después me queda doliendo así que bueno empecemos bueno voy a poner una crema lo mejor es poner como yo tengo los pies fríos ahora es colocar un aceite pero bueno no me quiero complicar con el aceite y el celular que le tengo en la mano así que voy a utilizar este dedo para así indicarles y hacer los masajes y esta crema para pies sobre todo porque tengo asperezas y eso también tienen que tener en cuenta cuando tienen asperezas porque indica que ahí también les duele en el cuerpo entonces miren acá lo tengo súper suave y este este no no re dureza pero bueno y después en todos los demás en todo el pie no tengo esta dureza así que bueno empecemos bueno si bien ustedes tendrán que estar así por ejemplo y que le masaje a alguien acá digamos para el automasaje yo lo que hago es ponerme así porque por una cuestión previamente me hice la belleza con con la tijerita y y todos mis utensilios bueno hoy a mí ya me duelen los pies pero bueno con esto vamos a hidratar acá no tengo dureza pero en la planta del pie sí en los talones no dureza sino no dureza sino sí dureza pero como es más piel seca esto sí es una dureza ven que está como amarilla de esta zona bueno acá como que sí bueno no importa bueno una vez que que absorbe vamos a empezar yo preferiría utilizar un aceite pero bueno no importa por ejemplo el aceite de ricino aceite de almendras de cacao de té verde yo prefiero utilizar el de té verde pero después dejo un aroma demasiado fuerte no sé a mí me gusta pero demasiado fuerte para mí no en este estado de embarazo bueno empecemos yo empiezo desde acá esta parte acá tenemos la cabeza si tenemos dolor de cabeza suavecito masaje el cerebro estos dos son los ojos y estos dos son los oídos acá arriba estaría la cabeza lo que es el cerebro y esta partecita acá abajo estaría lo que es el cuello y esta parte que es donde yo tengo la dureza sería la cervical cosa que a mí en estos momentos me duele estoy contracturada y justo del lado derecho que casi siempre es del lado izquierdo pero no tuve una buena noche así que dormí mal y dormí del lado derecho así que como dormí del lado derecho me duele hoy del lado derecho de la cervical bueno acá tenemos en esta parte los ojos pero muchos lo ponen más abajo los ojos en el mapa reflexología pero mientras masajen todo está bien y van a sentir como alivio no tan solo en los pies sino en los ojos en la parte de las cien esta parte es de los oídos bueno acá tenemos los pulmones acá abajo abajo de lo que es el cuello acá tenemos el corazón acá tenemos el riñón que el riñón tiene sus uréteres o sus vías suprarrenales acá entonces se ayudan con el dedo gordo si se cansan cambian pero si es un pie complicado van a tener que utilizar el dedo gordo bueno esta parte que está acá intestino grueso e intestino delgado es como un cuadrado entonces van a hacer esto muchos hacer así de a poco después bajan bueno si no se acuerdan agarren google y ponen reflexología podal y se van acordando más abajo de lo que es el intestino grueso y delgado cuando hacen este masaje van más abajo donde yo tengo la piel como un poco seca por el peso nuevo que adquiri con el embarazo tenemos los testículos o sea los genitales o los ovarios y masajear y masajear esta zona esto hace que mejoremos en el caso de las mujeres los óvulos en el caso de los hombres los testículos y obviamente tenemos lo mismo acá bueno acá en este mapa no 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 tienen lo de la columna vertebral pero yo les voy diciendo acá donde tengo la dureza acá arriba tenemos lo que es la tiroides yo tengo problemas de tiroides cuando hay durezas es porque ahí algo pasa tenemos el cerebro el cerebelo tenemos el cerebro la nariz y el cerebelo y un poquito más abajo tenemos las tiroides o sea acá en la base y la nuca entonces con respecto a la columna vertebral se divide acá en cervicales todo esto cervicales dorsales vas abajo lumbares hasta el coxis hasta acá hasta el coxis entonces repito cervicales acá está la nuca la tiroides vas abajo todos estos dorsales vas abajo todos estos lumbares hasta el coxis acá está la vejida acuérdense acá el riñón acá la vejida hasta el coxis bueno a mi masajer siempre esta parte me hace como como doler y bueno lo mismo para acá pero yo cuando masajeo ya una parte como que me empieza a doler obviamente que es mejor los pies extendidos y que alguien les masajee realmente es muy 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 bueno pero realmente como en esto ya les digo es difícil con la cuarentena tener una estética como para ir y que alguien le masajee los pies incluso que vayan a domicilio entonces ustedes con paciencia si bien esto no es así los masajes por ejemplo yo cuando masajeo e hice el curso de reflexología de pies yo utilizaba toda la mano pero con los nudillos de la mano pero hay que tener mucho cuidado porque si se hace muy brusco se rompen las venitas ven que hay venas se rompen los vasos es muy muy complicado no es fácil hacer masajes así que bueno espero que que bueno que mas o menos hayan comprendido algo de lo que mejora muchisimo hacer masajes la circulacion los organos los huesos masajeamos acá la columna mejora muchisimo los huesos a nivel óseo y a nivel muscular pero cuando ya deja cuando empieza a doler ya hay el pie por equis razón realmente dejemos de masajear y y dejemos que descanse no ningún masajeador tiene que si el paciente dice que le duele tienen que parar cuando no paran es porque son malos profesionales malas personas lo que sea porque a mi me ha tocado que me hicieron un masaje en la columna en un spa que fui cerca de mi casa una porquería y bueno lo tuve que denunciar porque me quedo un dolor de un mes justo cumplido un mes justo tenía también turno con el traumatólogo creo no me acuerdo bien porque no se me iba el dolor que me hizo la tipa en la parte de la espalda así que yo no me animo a ir a los spa después de esa mala experiencia si fui obviamente para la recuperación de mi metatarsiana porque yo tengo una prótesis acá de titanio alemán para como es por el tema que se me rompió el tercer y cuarto metatarsiano del pie izquierdo entonces para recuperar todo ese callosio y todo eso si fui realmente a un centro de kinesiología entonces ahí bueno si son médicos realmente profesionales pero esta tipa había hecho un curso de la nada de masajes y nada ahí en el centro mismo me dan también kinesiología y masajes no solo para el pie sino para la espalda y jamás me hicieron daño ¿por qué? porque ya cuando duele así sea leve para la otra persona pero para vos es muy brusco y bueno hay que parar pero hay que decirle que pare pero bueno hay algunos que se creen profesionales pero no lo son por eso yo trato de hacerme yo las cosas y listo así que igual no depende del centro también depende del sí depende del centro pero también en ese centro me había tocado una tipa la la cervical porque siempre tengo problemas de la cervical y me parece que me tocó la parte del cuello donde tenemos los ganglios y se me hizo un huevo entonces paré las sesiones no hice más nada así que fue no es fácil depende del centro depende mucho del profesional gracias a Dios los profesionales que me agarraron el pie eran buenos pero ese centro va cambiando de empleados y eso hace que después se venga abajo ¿no? así que bueno espero que estén muy bien y que les haya gustado el video y